En la sesión ordinaria de Asamblea Universitaria del 10 de abril de 2014, al crearse la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias adopta la siguiente nueva denominación, Facultad de Ciencias Biológicas, constituida por las Escuelas Profesionales de Biología, Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición y Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera y sus respectivos departamentos académicos. Por eso en días como hoy, escuchar, admirar y reconocer la excelencia de nuestra Facultad nos hace sentir que las cosas siempre pueden cambiar para ti. Saludo a mi Facultad Ciencias Biológicas por su noveno aniversario. Quiero destacar, como es natural, dar un reconocimiento muy merecido y explícito por toda la labor realizada en la gestión académica y administrativa de nuestra Facultad a todos y cada uno de los actores involucrados. Hoy es un día especial para celebrar y honrar el aniversario de nuestra amada Facultad. Desde su creación, la Facultad de Ciencias Biológicas ha sido un lugar de aprendizaje y desenvolvimiento donde los estudiantes, docentes, investigadores han trabajado juntos para explorar y comprender el mundo natural que nos rodea. Formemos gente de bien, formemos gente que sepa respetar, formemos gente con el ejemplo. O sea, el ejemplo, los alumnos nos miran, cómo hablamos, qué bien disertamos, qué bien conocemos, pero también miran nuestras actitudes. Y un cariño muy especial para todos ustedes, mis amigos, mis amigas de siempre. Franklin, espero que te conviertas en un profesor más grande de lo que eres. Muchísimas gracias. 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 Gracias.